Bueno, estamos acá en una cata, se puede decir, internacional. Julio viene de España directamente y pertenece a la cofradía de la señora... Isabel Mijares. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo en España en este momento? Bueno, yo soy cocinero, soy chef ya desde hace bastantes años, radico allí en España y como buen peruano, pues me pareció como una obligación nacional, pues, dar a conocer y ser también una especie de embajador del pisco también. Por todos los restaurantes, por lo que he pasado y he podido, pues siempre he fomentado el consumo de pisco, ya sea a través de cócteles o a través de, solo para, como un digestivo, más que todo, para un, de final de una comida copiosa y pesada, para aligerarla. Bueno, en esta oportunidad estamos en la cata de Cecibel Sánchez, y que hemos tenido oportunidad de probar vinos muy ricos, ¿no?, de Canadá y los picos medalleros, ¿qué te ha parecido a ti? Ah, los vinos de hielo, ice wine, gustan mucho, sobre todo a los peruanos que tenemos cultura de beber vinos con un toque dulce, la verdad es que ha sido bastante agradable y armonizados perfectamente con toda la comida que han sacado, la verdad es que me ha gustado muchísimo lo bien que se ha preparado el maridaje y la cátedra en general. Y el pisco, pues, los piscos que hemos catado se han estado muy buenos, muy buenos, la verdad es que se nota el trabajo y la dedicación que tienen los productores de pisco aquí. Sí, debemos estar orgullosos de este destilado bandera, están bastante bien, tanto los quebranta, el mollar y también el Italia, que es uno de los que más me gusta, junto con el quebranta, han estado perfectamente para recomendarlos totalmente. Bueno, y cuéntame un poquito de la cofradía, tienes tú este de tus medallas, ¿cuánto tiempo perteneces a ese sitio? Bueno, la cofradía tiene dos años de creación aproximadamente, hace dos años, pues, la Escuela Española de Cata dio un curso de cata profesional especializado solo en pisco y vino un profesor de aquí, que es el ingeniero Juan Carlos Palma, a dar las clases junto con otros profesores allí de la Universidad Agrícola, enólogos también y la verdad es que un curso bastante interesante, muy especializado, con análisis, mucha, mucha cata, con productos de aquí, piscos buenísimos de todas las variedades y la verdad es que quedamos encantados con el curso y al final del curso, pues, decidimos formar esta cofradía para seguir con la misión de seguir, pues, dando a conocer el pisco. Pero bueno, es un gusto, ¿no?, que en España estén difundiendo, ¿no?, el pisco peruano, ¿no?, aparte de sus vinos que son riquísimos. Sí, la verdad es que el público español tiene mucha costumbre de consumir vino, pero a raíz de que la comida peruana está llegando a todos lados y está tan de moda, la gente también intenta complementarlo y maridarlo con algo típico. La cuestión es que antes no había tanta difusión de pisco como hay ahora y gracias a este curso, a los difusores que hay, la gente lo difunde más, el ejemplo de Juan Carlos, por ejemplo, es muy bueno, difunde muchísimo el pisco, hay otras personas que también están metidas en el tema del pisco y la verdad es que ahora que ya se conocen varias marcas, no como antiguamente que habían a lo mejor tres o cuatro, ahora puedes encontrar de todas las variedades, incluso hay restaurantes españoles que tienen en sus vitrinas piscos que están infusionando con maracuyá, con canela, con agua y manto, la verdad es que da bastante gusto llegar a muchos sitios y encontrarte con esas sorpresas, te haces sentir orgulloso y dices, ay que se están haciendo bien las cosas, da ganas de ver que pasen los años y ver hasta dónde está, a qué límite podemos llegar, la verdad es que todavía no tenemos techo y hay que seguir buscando difundir más el pisco. Bueno, ¿qué planes vienen ahora para el futuro contigo? ¿No? Que el futuro ya en Madrid, vas a regresar a Perú, ¿cómo vas a pensar? Bueno, yo trabajo allí, soy cocinero, vamos a abrir un nuevo restaurante en una zona céntrica en Madrid, hacemos cocina en Ikei y también tenemos previsto tener nuestros macerados de pisco, sí, a la gente le gusta mucho tanto solo como el cócteles y es muy vistoso, la gente lo agradece mucho, la gente tiene mucha curiosidad y cuando se come un ceviche, una leche de tigre o unos picarones, la verdad es que la gente lo agradece mucho, lo quiere complementar, siempre pide recomendaciones y la gente se va muy contenta. Nosotros como cofrades pues tenemos reuniones cada cierto tiempo, tenemos proyectos y esperamos que se haga otro curso más de cata de pisco para que los cofrades vayamos creciendo poco a poco y al ser más pues el aporte de ideas y como dicen, la unión hace la fuerza, podamos seguir creciendo cada vez más. Muchas gracias.